la bienvenida a este curso llamado NeuroLiderazgo. Les hacemos la presentación de su docente, el doctor Luis Eduardo Benavides. Agradecemos la participación e interés de todas las personas que se agregaron y se matricularon. Y adicional a eso, lo que hemos venido haciendo, pedir disculpas, pues la semana pasada la plataforma estuvo en su mantenimiento correspondiente para que todos los procesos se puedan llevar bien. A partir del día de hoy le habilitamos la plataforma para que él ya también pueda revisar las actividades y todo el proceso. Agradecidos totalmente los coordinadores de ACOPI y Seccional Nariño, quien les habla, Susana Benavides y Carlos Zuleta. Ustedes saben que estamos prestos a colaborarles en cualquier dificultad que tengan. Entonces, muchísimas gracias por su participación y ya quedan en compañía de su docente. Vale, Susana. Muchas gracias a ACOPI y Nariño por esta invitación de estos procesos tan interesantes de capacitación. Pues en primer lugar, quiero presentarme entre ustedes. Hay una presentación, un video de presentación que está en plataforma, voy a compartir. En un momento, escucharé brevemente, pues, quiero conocer las personas que están acompañándonos. Estos espacios son diferentes porque, a diferencia de una clase normal en pregrado o posgrado, generalmente, este tipo de espacios, llegan personas de diferentes niveles educativos, de diferente experiencia. Y como docente, pues, estoy complacido en que se me haya dado esta oportunidad. Voy a hacer una presentación breve de lo que está en plataforma. Sé que muchos de ustedes tienen otros compromisos, otras obligaciones. Más que una clase, estos son como unas charlas, unos encuentros, para darles unas pautas y acompañarlos en el proceso de aprendizaje. En primer lugar, esta capacitación es auspiciada por SENA a nivel nacional. La Fundación Fundain Caribe y Acopi a nivel nacional. Aquí, pues, está Acopi Nariño liderando este proceso, a quien agradezco la invitación que me hicieron para compartir con ustedes este espacio, este curso de Neuroliderazgo en mis pymes agroindustriales. El nombre es llamativo, es interesante, son unos temas relacionados con habilidades blandas, es diferente. De mi parte, presentarme, igual en la plataforma ya se cargará el video de presentación, que hago un breve resumen del curso. De profesión, soy administrador de empresas, tengo especialización en gerencia de proyectos, tengo una maestría en mercados financieros y una maestría en administración. Soy docente universitario y, aparte, pues, trabajo toda la parte de asesoría de proyectos de emprendimiento, proyectos productivos, que en la parte agropecuaria he tenido la oportunidad de trabajar a nivel particular con algunas entidades, me perdonan, antes de, están llegando más personas, he tenido la oportunidad de trabajar con algunos proyectos agroindustriales, agropecuarios, tanto de emprendimiento como proyectos ya de consultoría a nivel más macro, con algunos especialistas en la parte agroindustrial, en la parte agronómica, tenemos un poquito de experiencia en el tema, pero igual, insisto que estos espacios, más que clases unilaterales, pues, yo haré mi deber que es algún resumen de las lecturas que ustedes van a hacer, perfecto, pero está abierta a que ustedes puedan participar. Pues, la idea de este curso es brindarles algunos conceptos de neuroliderazgo, darles algunas herramientas para mejorar competencias de trabajo en equipo, y trabajar habilidades humanas, sobre todo para los proyectos. O sea, esta parte tiene que ver con lo que ahora se conoce como habilidades blandas, hay un autor que él no habla de habilidades blandas, sino que habla de otro tipo de habilidades, habilidades humanas, habilidades técnicas, habilidades conceptuales. Quien quiera leer de pronto un poquito sobre ese autor es Robert Katz, que él divide las habilidades gerenciales en habilidades técnicas, que es todo el conocimiento duro que uno tiene, las habilidades conceptuales, que es el conocimiento teórico, que ese es necesario, y las habilidades interpersonales, que es toda esa parte de relacionamiento con las personas. Este curso está más orientado a esa parte blanda, a esa parte de habilidades interpersonales. Hay otros cursos que se les ofreció que están más para habilidades más duras. Por ejemplo, yo también estoy trabajando el curso de Gerencia 4.0 para el sector artesanal. En esa hay algunos conocimientos teóricos más. Este es un curso más para reflexionar y ustedes en su gerencia del día a día, los que ya tienen experiencia gerencial, cómo lo vienen abordando. Ahora esta parte neuronal es nueva y tiene algunas derivaciones en aplicaciones como el mercadeo, como el neuromarketing. Lastimosamente aquí en Nariño todavía no tenemos los equipos necesarios para tan avanzado conocimiento. Yo los conocí, por ejemplo, en Medellín, los equipos de neuromarketing. Y vamos a ver dos unidades, gestión del neuroliderazgo en empresas agroindustriales y habilidades humanas transversales. Entonces este curso tiene que ver más, perdón que sigue ingresando gente, tiene que ver más con habilidades blandas. Entonces esta es una pequeña presentación del curso. Vamos a ver dos unidades. Repito, gestión del neuroliderazgo, unos conceptos básicos y habilidades humanas. Dos aclaraciones. La primera, el contenido del curso viene dado por ACOPI Nacional. Realmente los docentes, ese contenido lo estamos tratando de respetar. A veces hacemos algunos cambios, pero pues hay ahí dos variables. Una es el tiempo. Porque si uno quiere profundizar, pues generalmente estos conceptos, pues uno requiere, acá tenemos unas horas, requiere más tiempo para profundizar en algunos conceptos de habilidades gerenciales, de algunas herramientas. Yo lo que puedo hacer por ustedes es recomendarle algunos textos que les pueden ser útiles para profundizar en esto de habilidades directivas. Si usted quiere leer, por ejemplo, hay libros sobre comportamiento organizacional. Yo tengo por ahí unos aquí en el computador, pues descargados. Ahora, en este momento los profesores estamos trabajando todo con material virtual. Antes eran las famosas fotocopias, ahorita pues ya los medios han cambiado. Eso es lo primero. Lo que yo puedo hacer por ustedes para profundizar en algunos temas. Y ya por gusto, porque esto es de leer, es brindarles algún material adicional que esté en plataforma para quien bien lo tenga. Y lo otro, pues, que, teniendo en cuenta la variable tiempo, lo más valioso de esta formación es escuchar sus experiencias, escuchar lo que ustedes hacen. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a llamarlos, les pido una presentación muy breve por cuestión del tiempo. Como le digo, hay gente que de pronto me dice hasta las 8, porque me tengo que retirar, voy a tratar de no demorarme, máximo esto está para dos horas, pero me voy a demorar menos. Porque insisto que esto, más que una clase, es un espacio para dialogar y dejar puntualizado la mecánica del curso. Igual, si tiene un material de lectura, unas actividades, que insisto, si alguien dice, ve a mí, me quedé con las ganas, quiero leer más. Por ejemplo, en la parte de neuromarketing hay un libro que se llamaba Uyology de Martin Listron, es un libro interesante. O en español se traduce Compradicción, que es un libro que estudia la parte del neuromarketing, que es una aplicación ya para la parte del comportamiento del consumidor. Es un libro bien interesante de leer, lo puede descargar en internet, se llamaba Uyology de Martin Listron. Usted puede entender un poquito más eso del neuromarketing. Sí, perdón, si hay alguna... Eso es lo que yo puedo hacer por usted, colaborarle a completar eso. Entonces vamos a arrancar, una breve presentación, su nombre, me gustaría saber el nivel de formación, porque insisto, en estos espacios hay una confluencia de personas de diferentes niveles educativos, y el interés de tomar el curso, dependiendo de eso. Entonces voy a empezar a llamar, les pido ser breves para que alcancemos todos. Por favor, Brian López, ¿me escucho? Brian López. ¿Presente? ¿Presente? ¿Presente, profe? ¿Listo? ¿Te escucho? La presentación, ¿cierto? Sí, sí, la presentación tuya. Listo, bueno, mira, mi nombre es Brian López Rodríguez, soy de Ricao, Sanariño, actualmente terminé mi carrera de contaduría pública, egresado de la Universidad Autónoma, soy técnico en sistemas, tengo un curso de liderazgo, y por el momento me inscribí en estos cursos de igual manera para complementar y ayudar a, pues, a mi carrera profesional. Listo, muy bien, bienvenido. ¿Alguna experiencia de este sector? ¿Estas pymes agroindustriales de este sector, alguna experiencia? No, hasta el momento no. Vale, pero igual eso es muy importante, los contadores, te cuento, en el ámbito de los costos. Eso, créeme que en este sector... Sí, claro, sí. No es fácil conseguir un contador experto en el tema pecuario y en el tema agropecuario. Me refiero a la parte de la producción, no de la transformación, ¿ya? Me decía, ¿tú te vas a decir que en este sector te recomiendo que te especialices en esta parte? Créeme que en mi trabajo, a veces, en asesorías y todo, yo me he tenido problemas con contadores, no saben costear, por ejemplo, un cerdo. Porque una cosa es el cerdo lechón, otra cosa es el cerdo el canal, otra cosa es el cerdo cuando yo lo vendo, ¿se me entiende? Son fases... Lo mismo es una planta, una cosa es la semilla, otra cosa es la planta en proceso, otra cosa es la planta para venderla y comercializarla. Entonces, este tipo de temas, te recomiendo como contador que trabajes esos temas que aquí en Nariño nos hacen falta, créeme, te lo digo por experience. Yo he revisado estados financieros y a veces hay problemillas. Bienvenido. Muchas gracias. Listo, vamos con Claudia Vallejo. Claudia Vallejo. El micrófono, porfa, Claudia. Buenas noches, ¿me escuchas? Buenas noches. Sí, claro que sí. Gracias. Y también más. Aquí la conocemos en la localidad como Molinos Nariño, una empresa agroindustrial. y como competencias del cargo yo necesito desarrollar muchas habilidades. Una de esas es la parte del liderazgo, seguir fortaleciendo eso y por eso la iniciativa de tomar esa formación para que me pueda aportar a mi crecimiento tanto profesional como personal, porque ser líder también implica a uno tomar decisiones en su vida personal. Entonces, la idea es que todos esos conocimientos yo los pueda aprovechar para poder fortalecer esos aspectos en ambos ámbitos con todos los roles que yo pueda desempeñar. Vale, gracias. Este es un tema que te va a servir. Es una parte del liderazgo. Liderazgo tiene diferentes enfoques. Yo te recomiendo, después te puedo recomendar algunos textos que puedas complementar. Cuando uno hace formación gerencial uno a la gente le deja mucho leer porque generalmente uno toma a veces casos o inicialmente la fundamentación teórica porque un líder, pues uno lo empieza a abordar desde la teoría de los rasgos, que es lo más sencillo, hasta teorías más complejas que llegan a dividir a los líderes hasta inclusive se habla de líderes inspiradores en la actualidad. O sea, una persona que no necesita ser coercitiva para manejar un grupo sino que la gente lo inspira. Algunos colocan como ejemplo al gerente de Amazon a Besos pero yo a los estudiantes de tiempo les digo hay que buscar gerentes locales, ¿no? Hay buenos gerentes locales y yo estoy tratando eso de mis clases de dar gente local para que les enseñe. Yo conozco buenos gerentes locales pero hoy te recomiendo dos cosas. Inicialmente en esa formación como vas a abordar lo de talento humano si es bueno complementar primero la formación teórica con algunos textos luego te puedo recomendar para que profundices ese tema que te gusta. Como te digo, aquí el curso es unos conocimientos básicos pero hay unos aspectos que puedes fortalecer. Mucho gusto. Bienvenida. Muchas gracias. Esteja, ¿están también? Sí, buenas noches. Como están, mucho gusto. Yo soy Viviana Santander egresada de la Universidad de Nariño Administración de Empresas. Estoy aquí porque me interesa mucho profundizar acerca del tema de un neuroliderazgo a ver desde mi formación qué enfoque le puedo dar y qué enfoque me sirve más para aplicar a lo que estoy ejerciendo en la actualidad. Muchas gracias. Vale, muy bien. Sí, es un enfoque diferente, es un enfoque nuevo. Como te digo, ahorita hay varias ramas del conocimiento que están yendo por lo neuronal. Neuroiderazgo, neuromarketing, eso tiene unas variaciones, pero espero que sirva. Y yo sé que te gusta el talento humano. Muy bien. Gracias. Vamos con Fabio Villota. ¿Me escuchas, Fabio? El micrófono, puedes activarlo. Qué pena, Fabio. No te escucho, está ahí. No sé, no te escucho, amigo Fabio. Algo pasa ahí con la configuración del micrófono. Y si gustas, si tienes problema, puedes dejarme un mensaje en el chat. ¿Vale, Fabio? Para saludarte. Vale, Fabio. Tranquilo. No te preocupes. Vamos con Julio Unigarro. Buenas noches. Señor Julio, ¿cómo está? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Por favor, lo escuchamos. Bueno, yo soy profesional en administración de empresas y especialista en gestión de proyectos. Me interesó este campo del neuroliderazgo porque al momento de tratar con las personas, con los grupos, pues, colaboradores de las empresas, es muy complicado tratar de orientarlos, tratar de liderarlos, tratar de, pues, liderarlos. Y, pues, este curso, pues, las herramientas que me crea es tratar de formarme de mejor manera en el ámbito profesional mediante, pues, este tipo de charlas y mediante las herramientas que nos van a presentar. Vale, Julio. Bienvenido. De pronto revisa tu micrófono, te escucho como a lo lejos. ¿Estás en el celular o dónde estás escuchando? Estoy desde el celular, sino que creo que los audífonos no tienen el micrófono. Vale. Tranquilo. Listo, Julio. Gracias, bienvenido. Esperamos que estos conocimientos complementen, pues, tu formación ya la tienes en proyectos. Ahora, igual esto hace parte de habilidades gerenciales. Como le digo, ahora los autores hablan de habilidades blandas, pero eso los autores venían trabajando desde los años 70 con otros enfoques. Bien, vamos con León Patiño. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Narváez. Ah, ya. Pues, estoy aquí porque, pues, yo soy mecánico de profesión, pero, pues, desarrollando un proyecto con unos compañeros de aquí de la ciudad y, pues, me interesa el tema de, pues, marketing y todo lo que tiene que ver con liderazgo. Vale, muy bien. Eso es complementario. Tienes, trabajas, tienes tu local. En esa parte, ¿cómo lo manejas? Sí, pues, por ahora estamos montando la empresa. Pues, estamos trabajando también virtual todo eso. Vale, qué bien. Te felicito. Excelente. Y también que este sea un espacio que bien lo tenga bien y tenga su negocio también para que nos comparta los contactos, ¿no? Es bueno también hacer relaciones en estos espacios. Bienvenido, León. Muy bien. Manuel Córdoba. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Correcto. Sí, señor. Bueno, mi nombre es Manuel Córdoba. Yo soy estudiante de octavo semestre de Ingeniería Electrónica en Tel SESMAC. Me gusta mucho este tipo de cursos porque quisiera como potenciar un poco ya mi capacidad como líder. Entonces, quisiera ir un poco más allá a ver qué podemos rescatar para tener un poco más de influencia sobre grupos y si son grupos más grandes, mucho mejor. Vale, como les decía una compañera, pues aquí un material básico, pero para quien lo tenga bien, me dice, y con mucho gusto te puedo compartir material adicional para que estudies, porque igual, quien quita que de pronto hagas un posgrado en algo gerencial, te van a poner a leer mucho sobre literatura de este tipo de tema, ¿listo? Bienvenido. Ok, gracias, mi amor. Marta Guzmán. Marta, ¿está hablando? ¿No escuchamos? El micrófono, Marta, está apagado, aparece apagado. ¿Aló? Ahí sí la escuchamos, Marta. Bueno. Muy buenas noches. Mi nombre es Marta Sonia Guzmán. Soy tecnóloga en administración de empresas. Tengo una pequeña empresa, una pequeña pero gran empresa porque es empresita familiar. La creamos hace un año y medio. Nos ha ido muy bien ahora en tiempos de pandemia. Yo no me puedo quejar. Hemos vendido bastante en mi microempresas de confecciones. Se llama Dotaciones SAMU. Qué pena conocer el comercial. No, no, no. ¿Qué productos ofrece? Interesante. Ofrecemos lo que es ropa de dotación para trabajadores, para empresas, para instituciones, para colegios. Y hospitalaria, ropa hospitalaria. Manejamos buenos precios. Y además, ¿es empresarial su segmento o también hace trabajos particulares? También hacemos trabajos particulares. Sudadera, ropa deportiva. Estamos enfocados casi más en lo casual y en lo de dotaciones laborales. Mi interés por el curso, porque pues uno tiene que ser un líder y cuanto es más mujer, saber llegar a la comunidad. Muchas gracias. Bienvenida, muy bien. Y pues queda ahí de pronto. Ya si bien lo tiene, ahí está el chat para que nos comparta los datos. Es bueno saber. Bueno. Y apoyar a las empresas locales en este tipo de espacios. Y más que hay gente de gremios y demás, mire que se puede hacer hasta vínculos comerciales. Entonces, que bien la felicito, porque aquí en Nariño no es fácil generar empresa. Y sin embargo, me alegra escuchar a una persona como usted que dice, pese a las circunstancias, estamos hacia adelante. Eso está muy bien. Eso ya es un rasgo de los líderes, porque eso es, ahí hay varias variables en lo que usted hace. Por ejemplo, ahí está la persistencia, la tenacidad, porque hay gente que al primer problema ir a la toalla, pero usted nos está demostrando que aquí es posible. Así, yo sé que varía gente en sus trabajos. Bienvenida. Qué gusto conocerla. Muchas gracias, profesor. Bueno, viene Nubia Morillo. Nubia. Nubia. Nubia Morillo. Nubia Yanet. Bueno, no, 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 no escuchamos el audio de Nubia. Pau Castillo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, soy administradora de empresas de la Universidad de Nariño. Sí. Tuve la oportunidad de participar del convenio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Nariño para recibir mi título como especialista en gerencia de talento humano. Tengo muchas expectativas frente a este tema de neuroliderazgo y creo que va a fortalecer muchos de mis conocimientos en esta área de estudio. Muchas gracias. Te reconozco, profe. Me alegra mucho que usted sea la persona que va a dirigir. Vale, gracias. ¿Estás actualmente en alguna actividad? ¿Elaborada? Sí, soy administradora, trabajo para los padres filipenses en la congregación del oratorio. Entonces, hay una oportunidad para aprender. Vale, ese es un enfoque, como te das cuenta, ya diferente al de la universidad pública, ¿no? Pero, de todas maneras, en estas congregaciones religiosas siempre está el humanismo y este tipo de enfoques van hacia allá. Y eso es importante, el humanismo, porque las escuelas duras de la administración van hacia lo productivo. Yo siempre coloco como ejemplo, para quien no la ha visto, recomiendo una película de Charlie Chaplin que se llama Tiempos Modernos. Uno ve cómo eran las empresas, esa la puede ver en YouTube gratis, cómo eran las empresas a comienzos del siglo XX. Eran como máquinas, eran como relojes. Todavía hay gente y empresas que les gusta que sea así, que uno cumple horario, que no están todavía en el siglo XX. Pero muy bien que te vayas por ese lado. Bienvenida, qué gusto. Vamos con Sandra Maigual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, qué pena. Después de Sandra hago mi presentación. Soy novia, tuve dificultades con el micrófono, entonces... Ah, no, pero si quieres, Sandra, ¿está lista? ¿O le puede dar el paso a Nubia? Como quieras, Sandra, ¿estás ahí? Buenas noches. Sí, con la compañera Nubia, no hay ningún inconveniente. Vale, gracias, Sandra. Nubia, te escuchamos. Gracias, Sandra, muy amable. Buenas noches. Mi nombre es Nubia Morillo. Soy de profesión administradora en salud ocupacional. Trabajo, pues, hace 19 años para una empresa acá en la ciudad de Pasto. Sin embargo, tengo aspiraciones de mi independencia laboral. En el tema de la seguridad y salud en el trabajo, yo pienso que es fundamental ejercer nuestra misión como líderes, porque yo pienso que uno de los propósitos fundamentales de mi profesión es justamente saber llegar a la gente con liderazgo, con ejemplo. Y, digamos, esa es como pienso yo que es la fórmula ganadora para poder generar conciencia de autocuidado de los trabajadores y también compromiso para la organización que tiene bajo su responsabilidad del cuidado de la seguridad y salud en el trabajo. Vale, muy bien, bienvenida, gracias. Y sí, pues, en estos tipos de sistemas, el liderazgo es muy importante y ese viene desde la alta dirección y desde los equipos que se conformen, porque de lo contrario, mira que yo me he encontrado en la vida real haciendo seguimiento a esos planes que se dejan de seguimiento a las actividades de los sistemas, que si no tiene eso doliente, eso se cae. Y lo he visto hasta en municipios, te cuento. O sea, porque uno dice, a ver, ¿qué hicieron del plan de seguimiento? Porque tú sabes que en una visita te dejan unos pendientes para mejorar, ¿cierto? Para mantener y para mejorar. Y yo he ido a empresas donde me dicen, ayúdenos a revisar esto. Yo les digo, a ver, pero ¿quién era el encargado de hacer esto? Desde cosas básicas, como, no sé, dotación de trabajadores hasta cosas más complejas. Y de ahí eso sale costoso. Y pues a veces la gente por desconocimiento, ¿no? Ahora tocó hacerlo obligatorio, te cuento. Porque antes, como pues, cada quien verá por su seguridad. Ahora tocó a la gente colocarla en cintura, porque qué pena decirlo, aquí en Colombia a veces somos muy folclóricos en el trabajo, somos muy laxos. Pero, bueno, bienvenida y espero, pues, que el contenido del curso lo aproveches y, como les dije a todos, la invitación está abierta. Si quieren contenido especial y cosas por el estilo que yo les pueda añadir de lo que yo tengo en mis documentos o lo que yo conozca que pueda recomendarles, con mucho gusto. Bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Bien, ahora sí, ¿Sandra? Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Sandra Patricia Maigual. Mi profesión es ingeniero agrónomo. Vale, ¿has desarrollado, has vinculado en proyectos agropecuarios? Sí, estoy trabajando en la parte de proyectos agropecuarios y manejo de comunidad. Excelente, ¿hay más que nada? Sí, quiero aprender mucho más sobre este programa y agradecerles por este programa que ustedes hicieron para nosotros y podernos vincular. Y más que todo, gratuitamente, les digo, pues, agradecida por esa buena voluntad que ustedes han tenido. Muchas gracias. No, sí, gracias. Empezando por, esto es una vinculación a nivel nacional, pues, a los docentes también nos dieron una invitación y, pues, este es un tiempo que tratamos de, no lo vemos como sobrecarga. Todos los que trabajamos en estos cursos, como orientadores, tenemos otras obligaciones en el día a día, sí como ustedes, pero sí, es un espacio, mire, para conocer gente chévere. Y espero que lo aproveches, igualmente, como a los demás compañeros, si gustas profundizar en algún tema en particular, yo tengo material con mucho gusto, porque en esa parte el conocimiento es para compartirlo. Bienvenida. Y, por favor, señora Tirsa Coral. Buenas noches. Mi nombre es Tirsa Coral Fajardo. Soy propietaria de la empresa Aliños La Garza, de profesión economista, especialista en desarrollo, en derecho económico. He realizado, he realizado, me encanta estar en capacitaciones, actualizaciones, en seminarios, en diplomados, cursos que me invitan. He hecho diplomados en auditorías internas de BPM y Hazard, he hecho diplomados en buenas prácticas de manufactura, diplomado en desarrollo, diplomado en desarrollo del talento humano, diplomado en gestión, en de servicio al cliente. Bueno, y me mantengo muy, me mantengo, me encanta, pues, a pesar de no ser cuentadora, pero me gusta también hacer, cada vez que programan los cursos de actualización tributaria, pues, estoy allí para enterarme, porque es la única forma cuando uno dirige una empresa de saber, aunque, pues, todo lo maneja la contadora, pero sí me gusta estar enterada de todo lo que pasa, de los impuestos, de lo que tenemos que pagar. Entonces, asisto a esas charlas y me encanta, me encanta esto. Y este tema de neuroliderazgo, yo hice otro curso en neuromarketing, pero neuroliderazgo me pareció un tema muy bonito, muy llamativo, que tiene que ver también mucho con esta parte del cambio de actitud, del manejo, para poder manejar el personal, entiendo así. Y me gusta, quiero prepararme más en esto, agradecerle a Copi, que está liderando estas capacitaciones que el SENA ha programado a nivel nacional, pero, pues, lo han hecho con temas muy interesantes, para, para, y con una variedad de, de diplomados o de capacitaciones y cursos, para que las personas puedan escoger o podamos escoger cuál tema, en cuál tema nos, nos acoplamos más o cuál nos interesa y cuál seguimos. Aleños Lagarsa es una empresa de condimentos y repostería, es una empresa, es de, relacionada con la agroindustria, entonces, pues, tengo que estar, igual, enterada e informada de todos los procesos. Y de la parte de, nosotros realizamos, es, es fábrica, o sea, que nosotros hacemos el proceso de los condimentos, además, pues, de la, de la comercialización y la venta. Entonces, pues, nosotros siempre trabajamos con el campo, con el, con el productor, con el agricultor, con el campesino, para obtener la materia prima, ya que nuestros productos, nuestros condimentos son, y nuestra política es de sacar productos naturales y de excelente calidad. Dale, bienvenida. Qué, qué gusto tener aquí a Empresarios Nariñenses, una marca que uno la reconoce ya hace bastante tiempo. Y la enseñanza que usted nos deja a todos, incluido uno como docente, que a veces llega a unos niveles de formación muy altos, pero uno nunca termina de aprender, porque lo que uno aprende ahorita, usted sabe que con el tiempo va a cambiar. Sí, así es. Es algo muy importante para todos. Hay un enfoque que se llama, en la teoría, el desarrollo organizacional, y dentro del desarrollo organizacional está lo que es la gestión del cambio. Y una de las cosas más difíciles de cambiar es la mente de las personas, ¿no? Sí, sí. Porque usted puede cambiar máquinas, procesos, pero si la gente no quiere hacer, se va. Y me parece muy bien que usted diga, vea, cualquier opción que sea para aprender, esa actitud que usted tiene de proactividad, es una enseñanza para todos. Aquí, como se da cuenta, hay gente diferente a nivel educativo. Algunos están comenzando, otros tienen proyectos más estables. Pero para todos es eso. O sea, uno, fuera bonito que uno reciba en la universidad el título y ya con eso resuelve el mundo, ¿no? Lo que se le viene es para arriba. Sí, así es. Y uno no deja nunca de aprender, ¿no? Y aprende de todo el mundo, de los jóvenes, de todo el mundo uno está aprendiendo todos los días. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a usted y bienvenida. Y lo que usted decía, no se preocupe, pues si me paso un poquito de las ocho, igual se puede retirar, no hay ningún problema. Muchas gracias. Tenga que hacer, igual esta clase va a quedar grabada y como les daré unas instrucciones. Vamos con Angelina Yuliet. Buenas noches. Buenas noches. Elis Bet Lillega. Mi nombre es Elis Bet Lillega. Lo que pasa es que estoy en el computador de mi hija. No se preocupe. Qué pena. Soy egresada de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Estudié contaduría pública. Y ingresé a este curso para adquirir más conocimiento para el futuro. ¿Usted dónde se encuentra? Ahora mismo estoy acá, o sea, vivo en Cumbar, pero estoy acá ahora mismo con mis hijos. Vive acá a Medellín. Ah, vale. Lo está tomando desde otra ciudad diferente acá a Pasto. Sí, pero vivo en Cumbar. Ah, vale. ¿Cómo ha sido el cambio de la costa? Uy, ese sí es un cambio para contar. O sea, no lo diría al revés. Cambio extremo. Sí, mire que aquí en Pasto ahí está lloviendo y uno ve a, uno a veces en vacaciones, pues, uno al revés. Uno se va para la costa. Pero mire cómo es la vida ahí. Pero, o sea, ¿qué tal esa climatación acá, pues, y a este municipio que es tan particular en el clima? Ah, no, ahora acá, pues, bien. Cambio de clima estuvo bien. Pero sí, me lo imagino. Pero bueno, bienvenida, pues, y espero que al contenido que está en el curso le pueda servir. Bien, pues, y gracias por participar. Bueno. Gracias a ustedes. Ahorita haré una presentación general. No les voy a quitar mucho tiempo, porque este tipo de cursos, pues, uno orienta. Y uno luego resuelve sus dudas. Espero dentro de ocho días. Ya cuando hayan leído el material, hayan desarrollado las actividades, yo no podía acceder a la plataforma. Como les digo, hubo un cambio de docente. Lo asumí, yo solo tenía el curso de gerencia 4.0 del sector artesanal. Y me pidieron el favor de que tome este curso. Les dije, no hay ningún problema. Conocernos un poquito del tema. Voy a hacer una pequeña presentación más que una clase, un resumen. Sé que todos son ocupados. Nos están regalando su tiempo. Sobre algunos elementos que trata la plataforma. Y luego, pues, ustedes se pondrán al día para... Miren, es que ustedes hagan las actividades. Se les coloca ahí una nota, digamos, simbólica, pues. Pero si usted hace todas las actividades del curso, usted, pues, ya aprueba el curso. Entonces, la condición para que le certifiquen es que trate de estar en todas las sesiones. Si no puede estar, por fuerza mayor, no hay problema. Pero su deber es grabar, mirar la grabación. Esta clase apenas más tarde o mañana yo la subo grabada para de pronto alguien que ve. Bueno, aquí los que están no va a haber problema. De pronto los que no hayan venido. Y nada. Entonces, voy a hacer aquí una pequeña presentación, resumen, del material que usted va a leer de la unidad 1. Y apenas termine eso, la otra semana, se supone, ya abordaríamos lo que es la unidad 2. Entonces, voy a hacer aquí un resumen de los contenidos que están en el material. Ya, como le digo, espero que ya la próxima clase escucharlos con sus dudas, comentarios y sobre todo experiencias. Porque en la plataforma hay unos contenidos teóricos, pero esto se nutre sin ninguna duda es de sus experiencias. Entonces, pues, obviamente cuando no le hablan de alguna disciplina neuronal, está relacionada con los procesos del cerebro. Entonces, ahora en los últimos años, en todas las ciencias, la idea es entender cómo funciona el cerebro aplicado a alguna rama del conocimiento. Por ejemplo, ahí mire, usted lo puede ver en esa lámina. Ahí hay un señor que está con un brazo robótico. Y eso tiene que ver con el cerebro porque hay gente que, por ejemplo, puede perder una extremidad. Y entonces llega un brazo robótico de esos a reemplazarla. Y la idea es que ese brazo robótico se mueva con órdenes que le da a usted desde el cerebro, no desde un computador. Porque usted tendría que andar con el celular o un computador. O sea, se ha llegado a ese nivel de tecnología en ciertas ramas en cuanto a lo... Ahora se habla de neurociencias. Y muy poca gente ha estudiado eso. Sí, la carrera de neurociencias. O sea, eso es algo muy selecto. Pero desde el punto de vista gerencial, como el liderazgo es un rasgo del comportamiento humano, se ha venido asociando, pues, obviamente, el comportamiento humano con el liderazgo. Porque en sí, desde el punto de vista de las ciencias sociales, cuando uno aborda el cerebro, es respecto al comportamiento humano. O sea, inclusive, mire, que se ha llegado a descubrir que hay gente con enfermedades mentales y se ha descubierto que físicamente han tenido un daño en el cerebro, físicamente. No tenían el problema mental porque sí. Y eso, a varios estudios usted puede encontrar. Que a veces esos trastornos neuronales, ahora se ha demostrado, por ejemplo, se deben a que hay una disminución de ciertas hormonas, por ejemplo. Entonces, por eso hay gente que la tratan con medicamentos en ciertas enfermedades neuronales. Entonces, ese es un enfoque de las ciencias, tirando a lo médico. Hay otro enfoque que es el del comportamiento. Para quienes quieran leer un poquito, tendrán que leer a los psicólogos conductistas. Por ejemplo, uno de los primeros que habló sobre la conducta fue un psicólogo ruso, Pavlov. Hice un experimento bien interesante con un perrito. Yo recomiendo que revisen ese experimento de Pavlov. De Pavlov, hay otro que también trabajó el conductismo, que fue Skinner. Por eso hasta le colocaron así ese personaje de los Simpsons. De pronto, quien quiera profundizar en esos temas, investigar un poquito sobre los psicólogos conductistas. Inclusive dentro de la administración de los negocios, hay una escuela conductista. Que intentaron determinar por qué una persona se comporta de diferente manera, o de una manera determinada. Voy a concluir el ejemplo del perrito. A este perrito se lo colocaba bajo un estímulo. Entonces Pavlov hacía sonar una campana. Cada vez que sonaba la campana, significaba que el perrito debía ir a comer. Y encontraba un plato con comida. Pero llegó un día, en que hicieron sonar la campana, y no había comida. Entonces el perrito, como estaba acostumbrado a comer, lo que hizo fue empezar a salivar. ¿Qué mensaje me da ese experimento? Ese experimento, ese experimento me indica que las personas somos animales de costumbres. Nosotros lo llamamos hábitos. Entonces, ese es otro consejo. Si yo quiero ser bueno en algo, debo generar hábitos. Hábito de lectura, hábito de escritura, hábito con un instrumento. Es muy importante en la gente empezar a generar hábitos. La gente de ahora es muy laxa en eso. No se concentra, está con el celular, con otras cosas. O sea, y eso es una forma de aprender. Una forma de aprender es mediante hábitos. Es que eso también hay otras teorías. Es que esto es tan amplio. Por ejemplo, están las teorías del aprendizaje. ¿Cómo la gente aprende? Hay gente que aprende por hábitos. Hay gente que aprende por imitación. Tanto juntarme con una persona que se comporta de X manera, yo termino imitándola, pues. ¿Ya? Entonces, por eso, dentro de esta parte del neuroliderazgo, por ejemplo, toma mucho enfoque la parte de atención. Porque si yo presto atención a un fenómeno, yo puedo comprenderlo de manera mejor. Pero es que se ha comprobado que los seres humanos nos concentramos 10, 15 minutos. De ahí nos dispersamos, me incluyo. Eso es bien complejo, nuestro cerebro. Porque nuestro cerebro está almacenando y borrando información. Ahora, que desde el punto de vista empresarial, yo debo desarrollar algunas habilidades. ¿Cómo resolver un conflicto? ¿Cómo hacer planeación en una empresa? ¿Cómo tomar decisiones? Entonces, ahí viene un concepto que se llama la neuroplasticidad. Entonces, la neuroplasticidad nos enseña que es una capacidad cerebral para que el cerebro se regenere, se reforme y se reorganice. Dentro del enfoque de las empresas hay una teoría que se llama el enfoque contingencial. Que me indica que la empresa se adapta a las circunstancias. Acá el cerebro es lo mismo. Por eso le hacía la pregunta acá a nuestra participante. Le decía, mire, usted está en Pasto. Decía, no, yo vivo allá, en Cumbal, etc. Porque el hecho de que yo viva en la costa no quiere decir que nunca pueda vivir en un lugar frío. Uno se termina adaptando. O al revés, nosotros los de clima frío, algunos nos hemos adaptado. A veces hemos ido al calor. Pero yo conozco amigos que no les gusta ir a la playa porque dicen que no les gusta estar sudando. Pero el cuerpo con el primer día o segundo día, obvio, usted siente un calor tremendo en Barranquilla, en Santa Marta, en Cartagena. Pero cuando usted pasa de cinco días, el cuerpo se adapta. Lo mismo su cerebro. Su cerebro se adapta a comer la comida de mar. O sea, usted se adapta a hablar como ellos. Le empieza a hablar medio raro. Por eso se ríe aquí de la gente de Pasto. Dice, usted se fue cinco días a Cali y ya dice, mira, ve, oís. Y uno se ríe. Pero eso es algo natural. El cerebro se tiende a adaptar. O sea, esas personas que dicen, yo nunca voy a poder con esto. Hay otro dicho que dice, nunca digas nunca. O sea, siempre va a haber la posibilidad de adaptarse. Y lo que estaba yo explicando hace un momento. Hay mucha gente que aprende por asociación. Hay mucha gente que aprende por imitación. Hay otros, como el ejemplo del perrito que yo le colocaba, aprende por experiencia. Por eso, quien quiera profundizar en este tipo de temas, yo lo invito a que de pronto estudie un poquito, lea. No necesita hacer la carrera de psicología, pues ni más faltaba. Sobre estos psicólogos conductistas. Y dentro de la administración también hay unos psicólogos que hablan sobre el comportamiento humano. Por ejemplo, Elton Mayo. Por ahí en los años 30 del siglo pasado, él hablaba. Él hizo un experimento. Se llamó el experimento de Hardtown en una fábrica de Estados Unidos. Y lo que él encontró era lo siguiente. Él dijo, ¿qué tal si yo les, en una sala de trabajadores, les coloco la iluminación un poquito más tenue? ¿Será que trabajan menos? ¿Qué pasa si los coloco casi en oscuras? ¿Será que trabajan menos? Y él encontró que la iluminación no tenía ninguna relación con la productividad de las personas. Pero más adelante, otros psicólogos, entre ellos uno de apellido Herzberg, por allá, entre los años 30 y 40, él habló que las personas tenían dos factores de motivación. Unos factores intrínsecos, que vienen de mí mismo, y unos factores extrínsecos. Y esta teoría viene a romper lo que siempre se cree, que la gente siempre hace algo por dinero. Ese es un factor extrínseco. Yo conozco gente que es muy inteligente y no quiere hacer las cosas. Si no quiere, usted, o sea, si no hay motivación, si no hay logro, la gente no se le mueve, señores. Entonces, de pronto, también, revisar los que son directivos o los que quieren profundizar en ese tema, un poquito más sobre las teorías de motivación. Está Maslow, está MacLillan, está Herzberg. ¿Dónde usted va a encontrar esas teorías que está hablando, profesor? Yo recomiendo un libro básico para iniciar a estudiar negocios. Un libro básico que usted lo puede bajar de internet. Hay un libro que se llama así, literal, Administración, de Stephen Robbins y Mary Coulter. Así, lo puede bajar de internet. No estoy promoviendo la piratería, pero en estos tiempos, muchachos, no se puede hacer otra cosa. Se llama así el libro, Administración, de Stephen Robbins y Mary Coulter. Este libro lo trabajan en la de los Andes, en la Javeriana, en la del Rosario, donde yo he ido, lo trabajan ese libro. Es uno de los mejores libros sobre literatura gerencial. Hay otro autor que es muy conocido en la administración también, que se llama Hidalberto Cheavenato, y tiene libros de talento humano. Pero yo recomiendo dos libros... Profesor, dígame. Profesor, qué pena. ¿Me puede repetir el nombre del autor del libro que usted nos acaba de mencionar? Ya, lo voy a colocar aquí en el chat. Yo recomiendo dos libros... Ah, perfecto, mucho mejor. Bueno, Administración, se llama así el libro, Administración, de Stephen Robbins y Mary Coulter. Para quien no sea administrador, ahora para quien lo sea, ahí pega un recorrido a todas las teorías de motivación, de liderazgo, con ejemplos. Igual, Robbins tiene un libro, los que quieran profundizar en el comportamiento humano, Stephen Robbins tiene un libro que se llama Comportamiento Organizacional. Ahí toca un poquito más sobre el comportamiento humano. Los puede descargar de la web. Quien quiera profundizar, esto se aprende. Listo, compañero. Yo recomiendo... Ahí toca lo de motivación. Aquí hay personas que me dicen, Oiga, profe, yo quiero aprender eso de las teorías de motivación. Ahí hay varios enfoques. Inclusive hay unos que hablan de la teoría X, la teoría Y. Bueno, ¿usted quiere pegar un repaso teórico a esos ejemplos? Digamos, prepararse teóricamente. Lea libros como eso. Acá, como le digo, la plataforma tiene un material muy básico. Pero con mucho gusto hay muchos libros que usted puede profundizar. Hay unos que son fábulas empresariales, son cuenticos, que también uno los puede recomendar. Por ejemplo, en eso del cambio hay un autor que se llama Philip Kotler. Y hay un libro que se llama Nuestro Témpano se Derrite. Son como cuentos. Así se llama el cuento. Nuestro Témpano se Derrite y hace la analogía con unos pingüinos, unas vainas. Sí, eso uno lo deja leer. En literatura gerencial hay cuenticos de ese estilo. Pero si usted quiere conceptos, este tipo de autor como Robbins, yo lo recomiendo. Y como le digo, este autor, en lo que yo he trabajado, se lo ha trabajado en varias universidades y es un buen referente. Ahora, en cuanto a la neurociencia, también esto está relacionado con alguien que hablaba del neuromarketing. trata de identificar por qué las personas tomamos decisiones. Y hay motivos ocultos. Voy a colocar un ejemplo de lo que está en esa lámina. Usted me dice, yo le digo, ¿le gusta esta chaqueta? Yo aquí le mostro una chaqueta. ¿Usted por qué? ¿Queda quedar bien conmigo? Porque yo le caiga bien. Dice, sí, profesor, me encantó esa chaqueta. Pero a la hora de la verdad no me la compra. Sencillo. Es porque usted por dentro está pensando otra cosa. Y ahí viene la neurociencia. La neurociencia trata de indagar lo más oculto de usted. Y esto es una línea peligrosa entre lo ético y lo no ético, lo incorrecto. Por eso ahorita se está hablando de seres humanos genéticamente modificados y programables. Eso es terrible. O sea, que uno pierda su discernimiento para decidir. Me explico. Si usted, yo lo someto ante un lector, hay unos escáneres que leen el comportamiento cerebral. Uno cree que solo los usan cuando uno va a una tomografía. Es una especie de un escáner del cerebro, de la cabeza y del cuerpo también. Pero hay unos equipos de neuromarketing, haga de cuenta a la señorita que está en la foto, le colocan en la cabeza, aunque eso no es un equipo de neuromarketing, el de la foto es unas gafas de 3D de realidad virtual, le colocan aquí en la cabecita unos, una especie de, perdón, acá tomé la herramienta que no era. Esta es. Aquí en la cabeza le colocan unos sensores, le colocan unos sensores en la cabeza, se los conectan a un aparato, y por ejemplo, a usted le colocan aquí una foto, una foto de un producto. Aquí está un producto. Entonces, con ese sensor yo puedo ver qué parte del producto le llamó la atención. Suponga que esta señora, yo le dije, mira esta etiqueta, y ella le llamó la atención esta parte de acá, o le llamó la atención esta parte de acá, o le llamó la atención un color. Ellos se dan cuenta que le llamó la atención por dos movimientos. Uno, la pupila. El movimiento de la pupila de los ojos es imperceptible. Ellos se dan cuenta dónde miró más tiempo. Y dos, pueden ver qué zonas del cerebro se le estimularon cuando vi esta imagen. Es como el cuento que yo le digo a usted, a usted le gusta tal persona, y usted me dice, no, esa persona es insoportable. No la quiero, pero se le incrementa el ritmo cardíaco. Eso, o sea, es otra cosa. Entonces, con esos equipos se ha llegado a la intimidad de las personas. O sea, obvio que tiene unos beneficios, porque este tipo de técnicas como el neuroliderazgo trata de fomentar la creatividad, trata de contar con las mejores personas, trata de desarrollar nuevos productos y servicios, trata de que las personas se desarrollen de una manera más adecuada. Eso es cierto. Pero, como le digo, hay una línea delgada. ¿Cuál es la línea delgada? Es una autocrítica que no está en este material. Como le digo, si yo me voy a los psicólogos conductuales, la idea es moldear el comportamiento. Esa es la clave. Se la resumo. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo de niños. Cuando uno es niño. A ver, alguien está intentando... Perdón, es que alguien está intentando entrar... Voy a colocar un ejemplo. Voy a colocar un ejemplo. A ver, ya creo que he entrado. Cuando usted tiene niños, usted le dice... Coma, se le da sopa, yo le doy un helado, le doy unas monedas. Entonces, siempre, por ejemplo, esa es una forma de ser conductual, es jugar a transar. Aunque no la correcta. Usted hace tal cosa y yo le doy tal cosa. Recompensa, estímulo. Algunos le llamaban zanahoria, agarrote. Eso ha funcionado. Hay otros que son coercitivos para moldear el comportamiento. Si usted no hace esto, castigo. Pero el reto de cualquier líder es que la gente haga las cosas sin que usted los force. Esa es la clave de esto. Llegar a entender a las personas en su interior. ¿Qué es lo que lo motiva? Ya a veces uno se halla con que a la gente no siempre la motive el dinero. Por ahí, la señora Tirza hablaba también de todos los cursos que ella hace y hay otras personas que hablaban de escuchar a los empleados. Eso es muy importante. Me voy a colocar un caso. Yo voy a hacer una pregunta. Cualquiera me la puede contestar. Para una madre de familia, ¿qué es más valioso, por ejemplo? ¿Que yo la haga salir temprano para que pase tiempo con su hijo o que yo le dé algún premio físico como una ancheta? No sé. ¿Qué creen que para una madre de familia es más valioso? El tiempo. El tiempo con mi hijo. Correcto. Entonces, mire, el gerente debe empezar a entender que cada quien tiene formas diferentes. El joven tiene otras necesidades. Un joven, por ejemplo, yo lo puedo motivar, no sé, permitiéndole salir a un partido de fútbol, dándole una dotación, vete, voy a regalar unos guayos. No siempre va a ser dinero, puede ser tiempo. Es que, señor gerente, yo me voy a ir a la universidad. ¿Puedo ingresar? Pero a la universidad tengo que entrar a las cinco. No, ¿cómo se te ocurre? No puedes estudiar. Ya lo mató. Pero me dirán, vea, profe, si yo tengo un negocio, yo lo necesito. Es que hay veces que se puede transar y hay veces que no. Pero el mensaje aquí es que no todo es dinero porque los seres humanos aquí en la cabecita, aquí dentro, tenemos unas necesidades ocultas. Como le digo, quien quiera profundizar, yo ahí deje unos libros. En unas teorías de motivación, por eso se habla, que hay unos factores, hay unos factores intrínsecos que están dentro de usted. A usted lo puede motivar su hijo, a usted lo puede motivar a obtener reconocimiento. No siempre es dinero. Los gerentes a veces siempre se van por los factores extrínsecos. Hola, Luis Eduardo, me dicen, yo ya les di, les aumenté el sueldo y nada, que esa gente se mueve. ¿Por qué leyó mal a la gente? Usted se fue hacia lo extrínseco. Lo extrínseco no siempre funciona. Hay que revisar eso. Entonces, como le estaba diciendo, pues esta neuroplasticidad tiene que ver cómo el cerebro se adapta a diferentes condiciones. Evite decir frases como, yo no puedo, no soy capaz, es que a mí no, perdón, quiero hacer un término coloquial, que usamos acá los pastusos, a mí no me entra eso. Es que yo no puedo. Usted ya se cierra. Todo es posible. Todo es susceptible de cambios. Hasta las estrellas nacen y mueren. Hasta las estrellas. Es algo tan complejo, peor nosotros, que en el espacio-tiempo somos una cosa minúscula y demasiado pasajera. Nosotros en la historia del tiempo no somos nada. ¿Cuánto dura una galaxia, una estrella? Nosotros no duramos ni un suspiro y sin embargo, a veces nos complicamos la vida. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Digámoslo así. Es intentar que la gente se adapte al cambio. Y ahí sí, la única manera de que la gente se adapte al cambio, ahí hay unos tips, por ejemplo, cuando uno maneja la gerencia del cambio. Voy a mencionar ahorita algunos, simplemente. En el libro de comportamiento organizacional o en cualquier libro que usted pueda leer de comportamiento organizacional, que es esta área, usted puede hallar una unidad dentro de esos libros que se llama gerencia del cambio. Y ahí uno habla, por ejemplo, cómo uno puede adaptarse al cambio. Y le menciono libros porque, insisto, para uno hacer una sana discusión, siempre uno tiene que formarse y uno contrasta la realidad con la práctica. Uno de los secretos del cambio, sin ninguna duda, es involucrar a la gente. Cuando usted haga un cambio, involucra a la gente, no lo haga a espaldas. Los que son aquí, digamos, mayores, gente que nació antes de los 90, los que hemos nacido aquí y estamos aquí antes de los 90, había un presidente, Ernesto Samper, que un día dijo una frase célebre, dijo, todo se hizo a mis espaldas, pero no puede ser. Se lavó las manos. Y ese es un mal ejemplo, porque cuando yo involucro a la gente, la gente dice, oiga, hay que hacer este cambio. O sea, usted, así sea un cambio mínimo en una empresa, tenga en cuenta a las personas, pues obviamente no les haga caso en todo. Pero eso es una forma de irlos moldeando. O sea, un reto que le queda a usted que le enseña esta lectura es empezar a moldear a la gente. Moldear el comportamiento. Y al que usted quiere leer un poquito más, lea sobre los psicólogos conductistas. El ejemplo más básico y ruin que uno da de esto es el del perrito. Pero hay ejemplos más tétricos que uno lee en la historia. O sea, gente que le moldearon el comportamiento para que sea agresiva. O las mismas condiciones hicieron que se haga agresivo. O gente que ha sufrido violaciones. Pues esos son casos extremos. En condiciones normales. Trate de moldear a la gente. ¿Cuál es la manera tradicional? Recompensa. Si usted hace esto, yo le doy esto, pero usted no siempre va a tener dinero ni algo que darle. Por eso usted se puede amargar con un hijo. Como ya lo malo acostumbró a darle plata o a darle algo, no se le va a mover. No es que si no... Si tiendes tu cama, te doy este premio. Ya la embarró. O sea, ya se fue por el... Lo mismo con los trabajadores. Si usted se va por el sistema zanahoria y garrote, recompensas, ese fue un enfoque que funciona en su tiempo. Pero lo que le estoy diciendo, ahora la gente es más compleja. O sea, usted a una persona con decirle, te dejo salir más temprano, se la ganó. Y al otro día llega y produce más. Entonces, ahora por eso viene el neuromanagement, que es esa aplicación de las neurociencias, por ejemplo, al mercadeo. Ese es un tema bien interesante. Insisto, hay un libro que se llama Bausyology de Martin Lindstrom. O en español, la traducción dice Compradicción. Y ese autor tiene otro libro igualmente que usted lo puede descargar por alguna página de gratis. Se llama Martin Lindstrom. Y él profundiza esto del neuromarketing. Ahora esto del neuromanagement, si ya esto es nuevo. Porque, por ejemplo, la idea, como dice aquí, es analizar los niveles de emoción, de atención, de memoria de las personas. Entonces, insisto, ¿cuál es el secreto de esto? Repito, es moldear a las personas. ¿Por qué? De todas maneras, a mí me interesa que sean más productivas, que sean más organizadas. Entonces, ¿cómo moldea usted? Ya le dije un secreto. Un secreto es formar hábitos. Si usted quiere ser un buen pianista, pues le toca sentarse. Si no se sienta a tocar piano, no va a aprender solo. Al comienzo, puede usar el enfoque de sanorio y garrote o el enfoque de transar. Yo le doy, tal vez. Pero con el paso del tiempo no va a funcionar a veces. Entonces, es bueno empezar a buscar otras alternativas para llegar a los factores intrínsecos. ¿Qué le motiva a usted? Insisto, usted puede tener empleados que los motiva una cosa tan sencilla como darles tiempo libre o dejarles armar un equipo de fútbol. O sea, con cosas así, usted ya puede empezar a cambiar a la gente. ¿Por qué insisto? Pues ya llegará un neuromanagement con aparatos electrónicos, electrodos, aquí en Pasto, hasta donde yo sé, no hay equipos tan avanzados para llevar a sus trabajadores que les coloquen unos electrodos a la cabeza y los analizan. Yo esos equipos los vi en Medellín en la Universidad de Afida. Allá sí tienen unos equipos de neuromarketing, tienen un laboratorio de neuromarketing. Y allá sí lo sientan a usted, le colocan unos electrodos a la cabeza y miren estas imágenes y empiezan a hacer estudios de mercado. Porque ahí se elimina la tradicional encuesta, vamos a estudiar a los clientes, hagamos una encuesta, eso ya está mandado a recoger. Porque la gente en las encuestas lo engaña, a la gente la mueven otras emociones. Hay veces que usted toma decisiones, emocionalmente, me incluyo, y hay veces que uno sí se pone a analizarlo con cabeza fría. Hay veces que uno sí se deja llevar por la racionalidad, a veces uno se emociona y comete errores, me incluyo, a veces le han costado mucho, a veces no tanto. Los seres humanos somos una mezcla, a veces somos emocionales, a veces somos racionales, uno intenta en la mayor parte del tiempo ser racional, pero me incluye, a veces uno compra cosas que no necesita, a uno le escriben mensajes en internet y se los cree, yo tengo amigos, el otro día me llegó, dice un amigo un mensaje de X banco, y a mí me pasó recientemente, a mí me dijeron somos de la tarjeta éxito, vamos a darle un descuento, ya, yo les di mis datos, y cuando me di cuenta al día siguiente una compra de 800 mil pesos, entonces yo llamé al éxito, le dije, ¿qué es esa compra? Ustedes me llamaron, el éxito me dijo, no, Luis Eduardo, nosotros no lo hemos llamado, y cuando revisaron, antes me anularon la compra, hicieron reversa de esa compra porque fueron personas que tenían todos mis datos, sabían mucha información de mí, hicieron una compra, y tenían datos, o sea, tenían hasta el número de mi tarjeta éxito, yo le dije, ¿cómo así? me tocó cambiarla, y a veces uno, me incluyo, a veces uno, ah, qué bueno, un descuento, me dejo llevar, emocional, pero mi racionalidad me tiene que decir a mí, Luis Eduardo, los bancos, el éxito, quien sea, nunca te va a pedir datos en una llamada, uno debería colgar y llamar a la empresa, caso contrario, son vendedores de seguros o de otras cosas que le dicen, vea, ¿quiere un beneficio? Y uno, no, pero es que usted se va a morir mañana, pero es que no quiere el seguro, pero es que usted va a salir a la calle y lo van a atropellar, gracias, no quiere el seguro, eso es emocional, porque racional, uno dice, bueno, si lo necesito, esto lo compro, y si no, no, pero el mercadeo es muy emocional, lo mismo es en la gerencia, si usted es una persona que no tiene estabilidad emocional, usted puede llegar un día a darse duro con la gente, y eso no se trata, usted tiene que ser el más estable, hay gente que yo los entiendo, uno lo puede sacar de quicio, pero uno tiene que ser muy estable emocionalmente, y como le digo, la idea es empezar a cambiar las estructuras de las personas para motivarlos, obviamente, al comienzo nada que hacer, pues, sí, todavía está escrito así el sistema de recompensas, pero yo le estoy diciendo hay que empezar a cambiar eso, es como los políticos, veas que ese político inauguró un puente, es su deber, sí, pero hay que agradecerle, sí, pero es que es su deber, uno debe ser consciente que hay cosas que es su deber, si me están pagando las debo hacer, punto, a que la gente me agradezca, a que viene, listo, eso es adicional, excelente, eso es salario emocional, que se llama, pero en este país, y en general, los seres humanos, estamos enseñados al sistema de recompensas, así no va, ninguna empresa le va a alcanzar, a menos de que sea Google, una cosa grandísima que tiene plata para estar dando recompensas cada rato, y generar ambientes donde la gente pueda ser creativa, escucha a la gente, yo recomiendo ahí, por ejemplo, que ustedes empiecen a consultar sobre técnicas de creatividad, y eso les sirve para ustedes, sigan estudiando, no sigan estudiando, para un ejercicio en un proyecto, en su empresa, busque información sobre herramientas de creatividad, hay varias que le pueden ayudar a usted como despertar su cerebro, desde unas tan sencillas como una que se llama brainstorming, o tormenta de ideas, que es la más usada, la lluvia de ideas, hay otras más chéveres, hay una que se llama scamper, consultenlas, y la próxima vez alguno me dice, oiga, me gustó, no me gustó, hay una que se llama la caja morfológica, está la caja morfológica, hay otra técnica que se llama los seis sombreros para pensar, hay muchas, hay una nueva ahora que es el design thinking, es una nueva técnica para generar creatividad en las empresas, el design thinking, para comenzar, yo en una empresa, yo hago brainstorming, yo vía de ideas, que esa la conoce a usted, hay gente aquí que no ha estudiado administración ni la ha usado, ve, tenemos un problema, dame ideas, yo vía de ideas, lo he hecho, pero hay una que a mí me gusta usar para cambiar modelos de negocio, para hacer cambios pequeños en empresas, un cambio, por ejemplo, para cambiar productos, si usted quiere cambiar un producto, le dejo de consulta que haga un ejercicio con la caja morfológica, esta es muy buena, se llama caja o también matriz morfológica, para cambiar productos, me da ideas de cómo cambiar productos, pero a mí personalmente, de las que yo acabo de anotar y hay más, herramientas de creatividad, puede buscar, me gusta el scamper, porque el scamper te combina, sustituir, combinar, adaptar, modificar, permutar, eliminar, reutilizar, esas letras tienen un sentido, entonces, una manera de despertar a la gente es empezar a hacer ciertos ejercicios de creatividad, obvio, pues usted puede y tiene el dinero, pues puede llamar a un consultor, si no intente, esto no le va a costar nada, bájese en algún librejo, yo tengo lastimosamente aquí en biblioteca algunos libros de estos, pero físicos, que no se los puedo prestar, pero en internet las va a encontrar y hay más, está el método del Walt Disney y está el método 4x4, usted puede llamar a un consultor de los Estados Unidos, se lo digo yo humildemente, pero algún, así sea el consultor más avanzado, le va a hacer alguna técnica básica de esto, ya, o sea, eso, yo he estado en eventos, en capacitación, yo también, digo, ve, voy a capacitarme para, en mis charlas, en mi trabajo, a ver qué puedo ampliar, porque yo así haya estudiado lo que haya estudiado, yo no lo sé todo, y sin embargo, encuentro coincidencias en que, por ejemplo, he ido a seminarios mundiales, y yo digo, a ver, quiero aprender, y te sale el Design Thinking, te sale el Scamper, te salen en los seis sombreros, y, digamos, esto es conocimiento liviano, pero que puede tener un efecto para hacer cambios, es algo como básico, pues, bueno, ya para ir finalizando, pues, la idea es que los líderes permitan que la gente participe en los procesos, por eso dicen, es un mediador, es un mediador, y en cualquier caso, basarse siempre en hechos reales, no en supuestos, para cualquier situación, por más de que hablemos de adaptación del cerebro y todo lo que usted quiera, pero, ahí se toca dividir lo que nos enseñó Platón y lo que nos enseñó Aristóteles, Platón dijo, pues, todo está en el mundo de las ideas, el idealismo, la teoría, los conceptos, ese es Platón, perfecto, esa es la escuela platónica en la filosofía, yo necesito los conceptos, claro, por eso usted está tomando este curso, algunos conceptos que le sean de utilidad, ya de ahí hay algunos textos como para que empiece a capacitarse, básicos, así, listo, usted se capacita, jóvenes, señoritas, señores y señoras, pero, en la práctica, yo lo que necesito es analizar si lo que estoy aprendiendo me va a servir y yo lo que necesito es hechos y ahí viene la escuela aristotélica, aristotélica, el realismo, Aristóteles era muy empírico, Aristóteles decía, lo que no veo no existe y Platón decía, no, pues es que acá el mito de la caverna, el mundo de las ideas, se lo voy a colocar en términos cristianos, diría eso, en el español hay dos palabras que uno siempre usa, que es el significado y el significado y el significante, entonces, para ilustrar esto, por ejemplo, yo le digo a usted una palabra, árbol, cada uno de ustedes tiene en su cabeza una idea diferente de árbol, pero, la única manera de que todos estemos en un concepto uniforme es que yo vaya y les diga, miren, en la realidad así es un árbol, este es un árbol, esto cómo se hace a través de la observación, qué aplicación tiene esto desde el punto de vista del tema que estamos viendo, uno puede tener muchas ideas, a veces equivocadas, por eso lo primero es ir a la realidad, voy a decirle un caso, usted escuchó que había un trabajador que está haciendo mal ambiente de trabajo, ese es el mundo de las ideas, ¿ya? Pero su deber como gerente no es tomar una postura, no es que yo le creo pobrecito a pobrecito, usted tiene que ir a observar hechos, porque puede ser, dos cosas, una que ese pobrecito haya hecho alguna gracia y por eso los compañeros tienen un malestar con él, o dos definitivamente al revés, que los compañeros lo quieren sabotear para sacarlo, amargarlo, pero eso solo yo me di cuenta es yendo a la realidad, entonces usted en cualquier caso siempre sea realista, porque como el ejemplo del árbol, la gente en la cabeza tiene una cosa, lo que le dice a usted una cosa, generalmente en el proceso de comunicación se presentan teléfonos rotos, es que dijo mi papá que me dijo a mí que le diga a usted Dios santo, pero vaya la fuente, vaya la realidad, entonces tanto Platón es válido como Aristóteles, porque yo necesito de las ideas, pero yo necesito ir a ver eso en la realidad, entonces usted en cualquier proceso gerencial siempre actúe con datos reales, ahí les queda un ejercicio, pues para que lo revisen, por ahora señores y señoras, ese es un pequeño resumen con algunos elementos que yo les quería compartir, pues cuál es el reto que ustedes hagan las actividades de la plataforma para la certificación, pues ahí hay unos foros, unas tareas, culminen con la unidad uno y luego pasen a la unidad dos, en la otra semana pues espero también que ustedes puedan participar, mire profesor me gustaría contribuir con este tema, con este, esto que me pasó para hacerlo más dinámico en el sentido de escucharlos a ustedes, pues ha sido un gusto conocerlos, espero que aprovechen el material de la plataforma y pues cualquier cosa a la orden, que estén muy bien, no les quito más tiempo, ¿vale? Gracias, profesor. Sí, ahí hay un, Manuel, sí, el link que envías, sí, ese libro, por ahí hay una versión más actualizada, hasta luego, Manuel, ese libro, si te sirve por ahí una versión más actual, Manuel, búscala, creo que es la 12, versión 12, dice, profesor, sí, más actualizada, pero ese es el libro, correcto, ah, ok, listo, hasta luego, un saludo, muchas gracias, lejos, la vida, Gracias.